Una matriz, por ejemplo, 2, 1, menos 1, 1. Tenemos que calcular su inversa. La matriz, por la inversa, tiene que dar la matriz identidad, ¿vale? Así que esta matriz, por su inversa, que no sé cuál es, voy a poner A, B, C, D, me tiene que dar la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, opero. Sería 2A más C, 2B más D, menos A más C y menos B más D. Es 1, 0, 0, 1. Y me salen dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 1 es 2A más C igual a 1 y menos A más C igual a 0 y 2B más D igual a 0 y menos B más D igual a 1. Y solo tengo que despejar la A y la C. De aquí me queda que C es igual a A. Así que puedo poner 2C más C igual a 1 3C igual a 1 y C sería un tercio. Y A, como es lo mismo que C, también sería un tercio. Y de aquí me sale D igual a 1 más B la sustituyo arriba y me queda 2B más 1 más B igual a 0. Me queda 3B igual a menos 1 con lo cual B es igual a menos 1 tercio y D sería 1 menos 1 tercio que es 2 tercios. Con lo cual la inversa sería A, un tercio B, menos 1 tercio C, un tercio y D, dos tercios. Puedo comprobarla porque tiene que dar lo mismo la inversa por la matriz tiene que dar también la matriz de entidad multiplicando esta por la matriz 2,1 menos 1,1 Esto sería 2 tercios más 1 tercio 3 tercios que es 1 1 tercio menos 1 tercio 0 2 tercio menos 2 tercios 0 y 1 tercio más 2 tercios 1 ¿Está bien? Esa es la inversa 2 tercio